Nosotros, Twitter, arroba, Ecomedios, mil, dos, veinte. A partir de este momento, comienza Testimonios Judiciales, junto a Marcelo Orlando. Nueve de la mañana, dos minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿eh? Hoy comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales aquí en Ecomedios, en el mil doscientos veinte de Sudial, domingo ocho de agosto del veinte veintiuno. Una mañana muy nublada, pero no muy fresquita, ¿eh? En la Ciudad de Buenos Aires. Comenzamos Testimonios Judiciales en donde vamos a hablar, entre otras cosas, de todos los temas importantes que ocurrieron en la semana, ¿eh? Este, vamos a hablar de las cosas más resonantes, vamos a hacer una especie de raconta, un resumen de todo lo sucedido y vamos a dar algunos adelantos de lo que puede ocurrir a partir de mañana lunes. Vamos a hacer Testimonios Judiciales, como siempre, en la Operación Técnica Gerardo Subirana, en la edición de Testimonios Judiciales Javier Martínez, y por supuesto vamos a tener las columnas de Sergio Farela y los chimentos a cargo del doctor Perínclito Conchudo, que con sus comentarios indiscretos ponen de muy, pero muy mal humor a más de un funcionario judicial. 9 de la mañana, 3 minutos, 12 grados 9, la temperatura actual. Y en este segundo domingo de agosto, aquí en Testimonios Judiciales, vamos a hablar de la causa en que se investiga el supuesto espionaje ilegal durante el macrismo, ¿eh? La agencia de inteligencia que en ese momento estaba a cargo de Gustavo Arriba, Silvia Magdalani, una investigación que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Allí se trata de determinar si se espiaron en forma ilegal a políticos del oficialismo, a políticos de la oposición, a periodistas, a jueces, a gremialistas, y también a los presos de corrupción que los kirchneristas que estaban detenidos en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza. Vamos a hablar de cómo avanza toda esta investigación y de una decisión importante que va a resolver la Cámara Federal. Vamos a hablar también con un integrante del Consejo de la Magistratura sobre el traslado de jueces y también de las investigaciones que están realizando sobre jueces federales con competencia electoral muy importantes del país sospechados de corrupción. Vamos a hablar de las investigaciones que se están llevando a cabo a raíz o luego de la muerte del astro de fútbol Diego Armando Maradona, de las declaraciones que se están tomando, también del caso Chano Champertier, de todos estos temas, a partir de ahora, aquí en Testimonios Judiciales. 9 de la mañana, 5 minutos, y también vamos a hablar de una indemnización que está pidiendo, ¿ustedes se acuerdan del caso María Marta García de Benzunce? Ocurrió en octubre del 2002, ocurrió en su casa del Cantri y del Carmel, en Pilar. Carlos Carrascoza estuvo acusado de ese homicidio y estuvo más de 7 años preso. Finalmente fue absuelto. Ahora pide una indemnización a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pide que se condene al Estado Nacional por una condena injusta, no una condena, una detención injusta. Pidieron concretamente que se le conceda una adecuada reparación económica. Vamos a hablar justamente con el letrado que lo representó a Carlos Carrascoza. Es el doctor Fernando Díaz Cantón, que gentilmente cada vez que lo hemos convocado nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, Marcelo. Buen día. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y la pregunta es, ¿por qué se siente que estuvo detenido? ¿Pide una indemnización por parte del Estado Nacional? Sí, en realidad el juez que lo absuelve, o uno de los jueces que lo absuelve, esto es muy significativo, al ser entrevistado por los medios, que finalmente uno de los que conforma la decisión unánime de absolverlo finalmente, luego de todo el periplo que pasó por la primera condena, la prisión de siete años y medio y demás, dijo el Estado, no me acuerdo la frase exacta, pero la justicia o el Estado le tiene que pedir perdón a Carlos Carrascoza. Esto que dijo el juez ante todos los medios es algo muy significativo, pero más allá del argumento de autoridad que puede provenir de alguien que miró con objetividad y serenidad la causa y las pruebas, es demostrativo de algo que viene, que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es, bueno, una condena totalmente mediática, por una versión acerca de que se instaló en la opinión pública, se instaló en los medios, y digamos una versión estimulada y por parte del propio fiscal de la causa, Diego Molina Pico, acerca de que aquí existía un señor que mató a su mujer y un grupo de familiares que ayudaron a encubrir el homicidio y el homicida. Es decir, es una hipótesis que no tiene base en las pruebas, peor, hay pruebas que desmienten esta hipótesis, contundentemente, y se descuidaron otras hipótesis u otra hipótesis que realmente era más plausible en términos probatorios, que justamente por la cual ahora se está haciendo un juicio contra un sujeto diferente, que está imputado también de haber matado a María Marta García del Susi, respecto de cuál se va a hacer un juicio oral dentro de poco, si la pandemia lo permite. Una hipótesis que fue completamente descuidada y que ahora recobra vida, bueno, justo después de que la justicia lo absuelve a Carrascoza, pero que lo absuelve después de 20 años, 18 años de tenerlo no solamente preso, sino también procesado, imputado, difamado públicamente, presentado, de esto se encargó especialmente el fiscal Molina Pico, presentado como si fuera un personaje siniestro. El fiscal que hoy es juez. No sé, Molina Pico, no sé si hoy es juez. No, tengo entendido que sigue siendo fiscal, no sé si lo han nombrado juez. Tengo entendido que era fiscal de Pacheco, de San Isidro, de Pilar, pasó por distintos lugares, siempre siguió siendo fiscal de primera instancia. Ignoro si tuvo un ascenso después. Pero bueno, esto termina en un sentido. Usted tiene mucha información y además siguió obviamente el caso muy de cerca. ¿Se sabrá quién realmente mató a María Marta García Belsunce? Porque ahora, es como usted dice, ahora un sospechoso, Nicolás Pachelo, qué sé yo, pero bueno, hablando con la defensa de Pachelo, dice, no, mira, este es un perejil. Sí, yo la verdad que creo que hay pruebas, muchas pruebas y muy sólidas, más o menos varias mentiras comprobadas de él, coartadas totalmente desmentidas, que él se fabricó respecto de su presencia en el lugar y una serie de cosas que obviamente lo señalan como un sospechoso. Para que usted se dé una idea, hay muchísimas más pruebas que lo indican a Pachelo que las que lo pueden indicar o lo podían indicar a Carrascoza. Pero es cierto que el paso del tiempo, sobre todo cuando no se hizo, cuando no se dirigió bien de entrada a la investigación, conspira contra la verdad. Si a eso se le suma que la persona ha sido bien defendida, de entrada, desde el día número uno, en el caso de Pachelo me refiero, por un abogado solvente, y bueno, es un problema. Es un problema porque, en general, bueno, si uno comete errores dentro de las primeras horas del levantamiento de rastros de la escena del crimen y a partir de ahí construir una hipótesis equivocada, después volver atrás, hay muchos casos en Argentina que tienen ese problema. Es muy difícil. Usted sabe, doctor, le voy a contar una anécdota porque ahora me la hizo acordar. Hace muchos años jugábamos cada tanto al golf con Horacio García Belsunze y teníamos un torneo para periodistas y cuando volvíamos de ese torneo empezamos a hablar, obviamente, de esta causa porque en ese momento era tapa de todos los diarios, de todos los días, digamos. Entonces yo le aconsejaba a Horacio, le decía, mirá, Horacio, no hables tanto, bajá el perfil, qué sé yo. Y entonces, en un momento me dice, no, no, Marcelito, vos no sabés. Entonces, están acusando a un gordo bueno. Le digo, pero yo no puedo entender cómo vos defendés al que mató a tu hermana. No, no, Marcelo, te estás equivocando. El gordo es un gordo bueno, vos no sabés, es un pan de Dios, qué sé yo. No tiene absolutamente nada que ver. Y yo ahí empecé a dudar tanto, pero yo decía, no puede ser, porque todas las pruebas, todas las pruebas, bueno, finalmente incluso hasta fue condenado, digamos. Entonces, pero después un día lo llamo y le digo, mirá, realmente tenías razón. Y bueno, y finalmente esto es así, ¿no? Es como que uno puede tener o no razón, pero la realidad es que se come siete años preso. Una barbaridad, ¿no? Sí, y no puede ser que no haya consecuencias de una cosa así. No puede ser que todo esto sea gratuito. O sea, que a una persona le hayan arruinado su proyecto de vida. Piense, Marcelo, que esta persona estaba viviendo los cincuenta y pico de años tranquilo en su casa, tenía un proyecto de vida con su mujer, envejecer juntos, tenían un pasar económico razonable. Y de golpe viene este huracán, donde no solamente le matan a la mujer, sino después el principal señalado es él. Obviamente lo transforman en un paria, porque una persona que pasa todo ese tiempo en prisión se aleja de sus seres queridos, lo alejan de sus seres queridos, lo obligan a convivir con gente, digamos, compleja, a cambiar su cultura de alguna manera, a vivir una experiencia totalmente nefasta de por vida. Y ahora, habiendo perdido familiares, amigos, es una cuestión realmente dramática. Pero, ¿qué pasa? A veces la persona, cuando sabe que es inocente, no se defiende bien. Es decir, él, cuando afrontó el juicio, Carrascoza, estaba tan convencido que era inocente, que no hizo una defensa, no hizo una defensa encendida. No hablo de los abogados, yo me refiero a él en particular. No hizo una defensa como la que sí organizó. ¿Él reencauzó su vida? ¿Ahora está mirando con objetivos o con algún horizonte? Él está solo, él no tiene ningún horizonte, vive en un departamento alquilado, tiene algunos amigos que lo han venido, digamos, soportando, soportando en el sentido emocional y afectivamente. Pero, bueno, no tiene un proyecto. O sea, su proyecto de vida fue truncado, de alguna manera. Y nada, él lo que está requiriendo es una reparación. Obviamente, nunca se va a poder reparar esto. Es un daño completamente irreparable. Y por eso, la única manera de hacerlo es a través de una indemnización monetaria. Porque no hay manera de volverlo a él al estado anterior, ponerlo con su mujer a la edad que tenía y que disfrute de lo que tenía pensado disfrutar. Eso no hay forma. Doctor, de paso que lo tengo, lo aprovecho y lo exprimo. ¿Sigue actuando la causa de los cuadernos, doctor? No, no. Actualmente no. Actualmente no estoy actuando, pero actué durante todo el momento, digamos, más caliente. Ahora no, porque bueno, la causa entró como una especie de, digamos, de cono de sombra. Hace tres años que debería haber ido a la juicia oral y estamos en veremos. Sí, pero bueno, muchas causas están en esa situación, creo yo, no solo por razones políticas, yo creo que fundamentalmente por esto, que a lo mejor se aprovechó también de esta situación para que esté en el freezer, pero realmente se ha producido un parate general, muchas causas, pero sí, actué, digamos, en los momentos más candentes de la causa, actué, y bueno, me llevo esa experiencia rara, digamos, de haber vivido. Y los pedidos de nulidades, independientemente de que son recursos totalmente válidos por parte de la presencia, porque lo puede presentar cualquier defensa, independientemente de eso, ¿usted qué opina? ¿Se actuó correctamente o no? No, no se actuó correctamente, y eso es realmente imperdonable, porque en una causa donde uno podía encauzarla bien, con pruebas y demás, por el procedimiento que llevaron adelante los actores principales, hay realmente un abuso, un abuso de la forma en que sucedió la prisión preventiva, para conseguir el arrepentimiento de las personas, y creo que esto se puede extender a la generalidad de los imputados arrepentidos, digamos, porque si uno compara, por ejemplo, a las resoluciones que decretaban la prisión preventiva de los imputados antes del arrepentimiento, con la misma resolución, pero que da la escarcelación con posterioridad a los arrepentimientos, antes había riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento, riesgo de hacer perder la prueba, y bueno, y ese riesgo después de que la persona se arrepentía, desaparecía, es decir, y esto no puede ser, o sea, si el riesgo existía, bueno, ese riesgo se mantiene, por lo menos hasta que el juez corrobore lo que va diciendo el arrepentido, ¿no? Para mí hubo, yo no tengo un cuestionamiento así en general a la figura en sí del arrepentido, lo que sí me parece es que ha habido un, algún uso indebido de la prisión preventiva para conseguir arrepentimientos, y eso es un procedimiento que, digamos, conspira contra la buena defensa de una persona, porque una buena defensa requiere tener, digamos, cierto reposo, cierto tiempo, ciertos medios como para poder defenderse adecuadamente, es decir, uno no puede estar ahí en un escritorio, tener que decir, bueno, lo hiciste, no lo hiciste, mientras uno está preso, que es un procedimiento que también se utilizó en Brasil, o sea, en Brasil, las personas estaban en prisión, las hacían estar juntas en la misma celda, mirándose las caras, y bueno, en algún momento, alguien se quiebra, ¿no? Pero esto es un procedimiento anticonstitucional, porque no se puede, o sea, la Constitución dice que nadie puede ser obligado a autoincriminarse, es decir, nadie puede ejercitar contra otra persona una coacción para que se autoincrimine, y bueno, ¿qué fue esto si no eso? Es decir, el uso indebido de la prisión preventiva, con un fundamento, que después desaparece, es decir, si había peligro para el proceso antes del arrepentimiento, eso también lo hay después, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cambió? Entre un momento y el otro. Doctor Fernando Díaz Cantón, tan claro como siempre, le mando un abrazo grande, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Marcelo, un placer como siempre. Gracias. Buena semana. Igual para usted. Chau, chau. Chau. Y ahora el tema es la causa del espionaje ilegal, una causa con alto voltaje político. La Cámara Federal comenzó a revisar el fallo que dispusieron los tribunales federales de Lomas de Zamora. Se está analizando una cuestión de competencia. Se tiene que resolver si esta causa tiene o no que ser investigada en los juzgados federales de Comodoro B. Las defensas de los acusados han pedido nulidades. Las querellas, los acusadores, piden todo tipo de medidas, fundamentalmente contra el exsecretario privado de Macri, Darío Nieto, que ahora es candidato a legislador porteño. Vamos a hablar justamente sobre toda esta investigación, en donde hay muchísimos implicados, más de 30. Se investiga una asociación ilícita. Se investiga concretamente el espionaje supuestamente ilegal a políticos de la oposición, a políticos del oficialismo, a periodistas, a jueces, a gremialistas, y también a presos K, presos que estaban por corrupción K, en los penales de Marcos Paz y Ezeiza. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados defensores, con uno de los abogados de la cúpula, de la entonces AFI, de Silvia Magdalani. Vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Vigliero, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, Marcelo. Buen día en este lindo domingo. ¿Cómo les va? Bien. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, ¿cómo va a avanzar? Usted tiene mucha experiencia en este tipo de investigaciones. ¿Cómo podría resolver la justicia federal para determinar esta cuestión de competencia? ¿Es Loma de Zamora? ¿Es Comodoro Pi? ¿Dónde se debe investigar? A ver, cuando uno va a la facultad de Derecho, cuando uno es un disoño estudiante, lo primero que le enseñan en contra de la aplicación de la ley penal es que se le juega competente en lugar de comisión de Derecho. Claro. Entiende el tribunal donde se comete el posible hecho que podría ser eventualmente catalogado de delictual. Y en ese sentido, en ese sentido, tomemos un disoño, porque no voy a hablar de otros. Si están investigando, la señora Silvia, que tiene más claramente, en su punto era la subdirectora general de la Agencia General de Investigación y la investigan, porque dicen que desde su cargo facilitó por instrucciones, o puso los medios a disposición, o recibió información. Esto es, participó en hechos que podrían constituir espionaje ilegal. Toda esta actividad que le quieren reproche a la señora Más Calani habría sido llevada adelante desde su despacho y su lugar de trabajo es la subdirección general del AFI, que está en la calle el 25 de mayo, ahí frente a la Casa de Gobierno. Y esto está donde yo sé que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. No queda luz entonces que la competencia es de la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se conoce en la jerga de la Justicia Federal de Comodoro Pim. Lo curioso es que yo tenga investigaciones en López de Zamora, en Dolores, en Mar del Plata, falta que propongan alguna denuncia, en Tierra del Fuego. Es lo que nosotros conocemos en la jerga como Forum Shopping. Esto es, o los denunciantes y a veces los operadores judiciales insisten por elegir la competencia y quedarse con los casos e investigar lo que no deben investigar. Felizmente, mi estimado Marcelo, la causa principal con la investigación, la causa de la justicia de 1139, ya ha pasado a la Justicia Federal de Capital, si bien que era una vía recursiva rara, exótica, en la Corte Suprema. Todavía queda un planteo hecho en la Justicia Federal de Dolores, como contaba el juez Ramos Padilla, y ahí también estamos discutiendo la competencia en recursos tanto en la Cámara Federal de Polquía como en la Cámara Federal de Madras Plata. Así que la competencia se las trae. Lo va a terminar todo en Buenos Aires porque es donde debe tramitar esta causa. Ahora, doctor, su experiencia que le dice que por cuestiones de economía procesal todo se quedaría radicado en el juzgado del doctor Martínez de Giorgi. Yo creería que sí, sí, porque me parece bien que sea un solo magistrado con un solo ministerio público más allá del orden que ellos fijan para dividir el que conduzca una investigación. Si no, no puede haber investigaciones paralelas entre esos cuatro tribunales, esto además obstaculiza regular ejercicios de derechos de defensa, es incomplica para que uno pueda defenderse, podría acarrear resoluciones que sean contradictorias en sí mismas y provocar lo que llamamos escándalo jurídico, etcétera, etcétera. Con lo cual me parece que hace una sana administración de justicia no solo que esto transmite donde habrían sucedido los hechos que se catalogan como delictuales, sino además donde mejor puedan detenerse las personas acusadas. Este es el otro tema y le pongo un ejemplo casi pintoresco. El juzgado federal de Dolores donde no nos facilitan copia de la documentación reservada, tenemos que hacer 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta para mirar sin poder copiar la documentación. Parece que estuviéramos en principio del siglo XX, en el siglo XIX, sin ninguna evolución de los derechos humanos ni procedimientos más modernos y faltaría que tengamos que ir a cortar con pluma de ganso conducimos en una diligencia tirada por caballos. Una locura. En la era de la digitalización de los expedientes nosotros podemos mirar, esto es lo curioso, pero no podemos llevarnos copia. Hay que hacer 400 kilómetros. Alguien me dirá, doctor, la metamos en comodidad es donde queda el tribunal y yo contestaré que hace un tribunal de 400 kilómetros investigamientos que sucedieron en la capital federal. Hay que tener un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Doctor, usted sabe que y siempre se está comentando desde hace muchísimos años, no es de ahora, que la justicia federal es tiempista. Estamos en plenas elecciones, en pleno año electoral, todo esto se resolverá ahora. ¿Qué se espera para los próximos días o este mes que viene? A ver, por lo pronto, yo lo que tengo es abierto las apelaciones ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Ya hay una sala que hemos presentado los memoriales que están hablando de las apelaciones hace pocos días atrás y así que yo asumo que en un caso complejo y voluminoso la sala se va a tomar un tiempo. Además, el juez federal Martínez de Giorgi de las partes hemos planteado una serie de comunidades cuestionando la manera en la que se ha dado inicio a esta investigación. Creemos que hay inicios claramente ilegales que no podrían prosperar y eso también va a llevar algún tiempo de tramitación. Yo lamento que la comunidad tenga la expectativa en la rápida resolución de los casos. Lo que ocurre es cuando los casos son tan politizados, complejos, con un objeto procesal tan amplio. Donde yo tengo por ejemplo no uno o dos o tres querellantes además del fiscal. Tengo más de 50 querellantes que van desde la señora Fernández de Kirchner hasta el representante de una comunidad abogigen o un señor que pasaba por ahí y que dice que en un medio escuchó que lo fiaban. Así está rota. Todo se vuelve como complejo. Carasas de al lado son decenas de decenas de notificaciones. Bueno, eso es un problema del Estado y es un problema de los querellantes. Nosotros como defensores tenemos que preocuparnos no si esto va rápido o va lento sino que va de un modo justo y que concluya conforme a la derecha. Doctor, lo cambio de tema pero tiene vinculación con esto. Usted fue abogado querellante representó a las hijas del fallecido fiscal federal Alberto Nisman. Ahora está en el tapete el tema del memorándum de entendimiento por Irán. Justamente la causa que provocó si se quiere la muerte del fiscal Alberto Nisman. Están pidiendo las nulidades. Es como que las nulidades ahora se han puesto de moda. Ustedes también piden nulidades pero bueno lo cierto es que hubo audiencias que muchos magistrados muchos fiscales me han dicho mirá no están previstas en el código de procedimiento. Usted como letrado como abogado como profesor universitario se lo pregunto ¿es correcto o no es correcto usted entra dentro del derecho de defensa? Cuéntenos. Por empezar es una suerte que no sea profesor de derecho penal ni especial penal sino de garantías constitucionales dentro del derecho penal así que no puedo separar mi rol de docente universitario en la UBA con mi rol de abogado defensor. Lo primero que le intuitivamente le respondo es más allá de lo que digan las regulaciones procesales decimos decimos criterios del jueces yo celebro que los colegas echen mano de todos los recursos que tengan disponibles para defender de la mejor manera que ellos creen a sus respectivos defendidos. Conozco al doctor Jairo Frías que es el abogado de San Luis conozco al doctor Meraldi que es el abogado de la señora yo los apoyo y felicito que ellos con creatividad utilicen todas las herramientas disponibles. Ahora bien ahora también los creyentes lo que ha hecho el tribunal ese es otro tema porque me parece que justamente son los jueces quienes primero deben ser los custodios de la legalidad del proceso y a salvo conforme a las reglas. ¿Sabe cuál es el tema Marcelo? Usted va a querer que yo le diga que las audiencias no están previstas sino que los jueces estarían incumpliendo la ley. Ahora este es un país raro lleva 600 años metódicos de incumplimiento de la ley y yo le digo una sola cosa la privación de la libertad de las personas que investigan para poner un ejemplo la famosa prisión preventiva según nuestros legisladores el Congreso por mandato constitucional ha impuesto el límite en dos años prorrogable hasta un año más sin embargo hay personas en prisión preventiva 3, 4, 5 11 14 años y me vienen con las juzas que son delitos graves o complejos o narcotráfico o lesa humanidad o lo que sea ¿sabe qué? no se cumple con las reglas tal cual los jueces no cumplen con las reglas muchas veces sobre todo en materia de prevención de la libertad tal cual tal cual usted sabe que me hace acordar en su momento lo charlamos incluso con el entonces juez Juan José Galeano que decíamos ojo es una investigación muy compleja fue el atentado terrorista más importante que ocurrió en la historia en nuestro país y qué sé yo pero no por eso se pueden apartar de las normas de los códigos de procedimiento y qué sé yo ¿por qué? porque en esos momentos había no sé escuchas clandestinas había todo tipo entonces y después terminó como terminó hoy por hoy no se sabe quiénes son los responsables del atentado terrorista 27 años después porque tenemos un déficit que no es la formación de los jueces conozco muchos en general tienen gran contracción entre los trabajos llevan vías honestas se forman están en los posgrados en la maestría son docentes y se puede no pasar muchas veces por los jueces pasa por las investigaciones claro entonces pasa por un déficit de capacidad para llevar adelante pesquisas falta por un déficit de contar con una agencia general con una suerte de FDI nacional en el que uno pueda confiar para llevar a cabo las investigaciones con los temas de los estándares cuando yo era empleado en tribunales y llevaba un sacado de investigaciones en los juzgados de introducción mi formación mi estimado ha sido la facultad de Derecho yo no sabía nada de criminalística o de delitos informáticos entonces me parece que falta profesionalizar y estandarizar hay un trabajo recorrido en el público sobre esto por ejemplo pero me parece que el texto dice que acá es la investigación del hecho la pesquisa del hecho va a asociar el trabajo que luego va a hacer en el ámbito jurídico y ahí tenemos un beneficio doctor Juan Pablo Vigliero siempre tan tan claro como siempre siempre es un gusto charlar con usted le agradezco mucho estos minutos buen domingo y hasta cualquier momento siempre a disposición un placer poder colaborar en lo que sea necesario gracias un abrazo gracias igual para ti no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte y el juez federal de Mendoza concretamente de San Rafael Mendoza el doctor Eduardo Ariel Puigdengolas decretó el procesamiento la prisión preventiva un embargo millonario a un colega suyo al juez federal con competencia electoral de Mendoza que es el doctor Walten Bento está acusado está sospechado de este asociación de ser el jefe de una asociación ilícita de cobrar coimas a cambio de beneficios judiciales para librar detenidos lavados de activos enriquecimiento ilícito bueno esto ha sido apelado y la cámara federal de Mendoza deberá resolver si confirma o revoca este procesamiento y la prisión preventiva que no se hizo efectiva simplemente porque el magistrado tiene fueros vamos a hablar justamente con su abogado defensor vamos a hablar con el doctor Mariano Cuño Libarona doctor buen día Marcelo Orlando lo saluda ¿cómo anda? ¿qué tal Marcelo? buenos días ¿cómo te va? bien gracias por atendernos como siempre y bueno a ver ¿complicadísima la situación procesal de Walter de Walter Bento? mira desde lo jurídico y del lado de las pruebas no está cómodo desde lo judicial político está en dificultades extremas acá no importa si hay pruebas no hay pruebas explica no explica acá hay que enjuiciarlo y condenarlo a Bento entonces estamos en dificultades yo no tengo ni un se diría 0,5 no llego a 0,5 expectativas de que la Cámara Federal de Mendoza modifique este paso es la primera vez en 42 años que yo tengo un fiscal un juez una Cámara todos hechos en un espíritu de cuerpo decididos a cualquier precio y soslayando la ley y la Constitución y las garantías constitucionales del derecho de defensa a enjuiciar a una persona en cuanto a pruebas poco y nada y te voy a contar algo por ejemplo que trabajamos acá lo procesan por enriquecimiento y bíblico todavía no ordenan un peritaje contable sobre su bien nosotros aportamos 10 informes contables de contadores de capital y de Mendoza que dan cuenta de que sus ingresos son suficientes para tener sus bienes recién ahora al cuarto pedido nuestro ordenan un peritaje contable la práctica y la experiencia indica que primero se hace el peritaje y después se resuelve los datos resuelven hacen cuentas manuales y procesan y después después veremos después hacemos la prueba todo al revés te voy a dar un dato hoy por primera vez empezamos a introducir efectivos nuestros y estamos dos empleados y abogados del del tribunal y dicen el fallo que le cuestionan el andamento lo hice yo y lo hice por esto por esto por esto y yo tengo un doctorado en contrabando y yo soy abogado y son las directivas y el criterio que sigue la cámara federal en Mendoza la cámara general de economía y todo eso está perfecto acá no hubo ninguna irregularidad ni nada es decir la prueba nos favorece lo que no nos favorece es como entonces estamos en dificultades ahora es una causa que tiene muchísimos implicados hay muchos detenidos hay abogados hay efectivos policiales una cosa de locos yo nunca vi a tantas detenciones con gente que tiene rayos no hay peligro de fuga pero ¿sabes para qué los quieren tener presos? a que se arrepientan y que inventen cualquier cosa y se involucren a Bento ese es el verdadero acontecimiento ahora yo hablaba hablaba con fuentes allegadas del juzgado de Mendoza y me decían el juez Bento llegó en el 2005 con un solo bien que era una camioneta hoy tiene más de 12 inmuebles inversiones millonarias en fideicomisos autos importados muchos lujos camionetas cuatro por cuatro y en realidad me da la sensación o por lo menos lo que me dijeron me da la sensación de que no podría justificarlo con el sueldo de magistrado bueno malísima la información todo equivocado ya cuando vivía en Buenos Aires antes de ir a Mendoza ya tenía su primer apartado segundo todos los bienes de él todos los bienes están justificados con los ingresos él fue durante muchos años juez de varios tribunales después tuvo hipoteca compró con crédito está perfecto su declaración es jugada sin a matemáticas le da está perfecto entonces no hay autos importados los autos están comprando concesionaria precio oficial hay escribanos bancos en las operaciones que intervinieron ahora pedimos todo y nos hacen lugar se va a dar pero está mal lo que te dijeron no está ni en la causa la cámara electoral le aconsejó que se tomara vacaciones justamente porque estamos en un año electoral y él es juez electoral el consejo de la magistratura también le dijo que tomaron licencia y él no lo aceptó está bien no está yo soy franco en la facultad a mí me enseñaron que hay un principio que se llama de inocencia y ese principio rige hasta que haya una sentencia autoridad y va a pasar de una actividad y con una jurada que diría sos culpable entonces todo este tipo que tomate una vacación tomate una licencia de un inocente me parece que no corresponde no existe ninguna norma que le impida nosotros tenemos una expresidenta que está acusada por graves delitos muchos falsos por cierto pero que está en funciones tuvimos presidentes que eran senadores y estaban condenados entonces que una persona que haga un auto de procedimiento va a tener que dejar su trabajo no, no es razonable y esto también lo decimos por José Alpelovich no, Alpelovich es más burdo todavía Alpelovich está apenas denunciado y ni siquiera lo citaron en la historia y la prueba que se encontró ahora a su favor es tremenda bueno, ya veremos esos asuntos doctor Mariano Cuño Olivarona gracias como siempre suerte esta tarde gracias un abrazo grande gracias 9 de la mañana 42 minutos 12 grados 3 la temperatura actual mañana nublada en cualquier momento se viene la lluvia y les quería contar que el fiscal Marcelo Domínguez que es el titular de la UFI 5 de Lomas de Zamora está investigando el intento de toma el intento de ocupación y de destrozos que se hicieron en la municipalidad cuyo intendente es Martín Insaurral de él la hicieron un grupo de piqueteros el fiscal está analizando las cámaras de Lomas algunos videos obtenidos y ahí se encuentran se ven los momentos previos a los hechos violentos eran militantes del movimiento Teresa Rodríguez y en los videos se observa cómo punteros políticos organizan a los manifestantes y les reparten dinero para cometer esos ilícitos es algo que ya se conocía pero que ahora la justicia tiene elementos contundentes y lo puede comprobar los motivos los de siempre intentaban participar de la distribución de los bolsones de comida que forman parte de un plan del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero que Martín Insaurralde lo instrumenta en su territorio todo esto es como siempre una lucha de poder y de caja la violencia se genera por el control por el manejo de los planes sociales ahora todo quedó registrado los hechos violentos cómo le pagaban a los piqueteros para provocar estos destrozos en la municipalidad de Lomas veremos qué medidas adopta el fiscal de Lomas Marcelo Domínguez vamos a seguir hablando del juez federal de Mendoza el doctor Walter Bento ¿por qué? porque el consejo de la magistratura investiga su conducta investiga el patrimonio del juez federal con competencia electoral en la provincia de Mendoza investiga y además seguramente debe estar paso a paso de todo lo que está ocurriendo en esta causa penal en donde la cámara tiene que resolver si confirma o revoca la prisión preventiva el procesamiento el millonario embargo a ver Walter Bento se lo acusa por asociación ilícita cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales lavado de activos enriquecimiento ilícito vamos a hablar de todo esto con uno de los integrantes del consejo de la magistratura vamos a hablar con el doctor Pablo Tonelli doctor buen día Marcelo Orlando lo saluda ¿cómo anda? muy bien por suerte buenos días gracias por atendernos diputado y queríamos preguntarle bueno a ver el consejo de la magistratura está investigando al juez Bento pregunto no debería porque porque a ver la cámara electoral pidió que se tomaran unas vacaciones hasta tanto se aclarara un poco su situación procesal no hicieron lugar digo es como que en plena elección un juez tan importante como es un juez federal de una de las cinco provincias más importantes del país la provincia de Mendoza con competencia electoral digo ¿es correcto que siga en funciones? bueno lo que ocurre es que la ley orgánica del consejo de la magistratura es la que regula todo el procedimiento de investigación y eventual sanción a los jueces no contempla la posibilidad de suspender al juez en sus funciones antes de que el plenario del consejo la magistratura decida acusarlo ante el tribunal de enjuiciamiento por lo tanto por graves que sean las imputaciones al juez la verdad es que no tenemos hoy en día la posibilidad de suspenderlo lo cual no es una mala previsión ¿por qué? también hay que ponerse en la hipótesis de que ante cualquier denuncia un juez sea suspendido lo cual no parece del todo razonable ni aconsejable de modo que lo cierto es que hasta que no podamos emitir un dictamen siempre y cuando ese dictamen sea eventualmente acusatorio no habrá posibilidad de suspender al juez de entorno ahora es como el huevo y la gallina doctor ¿no? porque aparentemente yo hablaba con el juez federal que lo está investigando en la provincia de Mendoza y nos decían bueno él no no está colaborando con la investigación no solo no está colaborando sino que está entorpeciendo es como que se niega a entregar el teléfono oficial como si fuera personal impide que los investigadores descubran el contenido de esos llamados digo si se está cometiendo un delito infragante no debería ser detenido a pesar de sus fueros bueno la verdad es que la ley la ley de fueros la 25.320 no lo permite más allá de la opinión que cada uno pueda tener respecto de los alcances de la ley pero lo cierto es que la ley no lo permite y la ley solo permite la posibilidad de la suspensión en caso de que el pleno del consejo de la magistratura decida acusar al juez por mal desempeño y remitir las actuaciones al tribunal de enjuiciamiento antes no podemos pensar en una suspensión da la sensación o alguien ahí me estaba comentando que el juez Bento además tiene un pará una protección del oficialismo y también por parte de algunos jueces que integran en el consejo de la magistratura bueno esto no lo sé yo todavía no he advertido hasta ahora ninguna de esas protecciones o defensas ajenas a la actuación del consejo veremos durante el desarrollo de la investigación si algo de eso efectivamente ocurre y se manifiesta hasta ahora la verdad yo no puedo decir que nada de ello haya ocurrido lo cambio de tema doctor de paso aprovecho para preguntarle sé que el consejo de la magistratura volvió y comenzó a rediscutir el traslado de jueces a raíz del fallo de la corte a ver que la corte dispuso que los traslados son momentáneos y entonces bueno ustedes están discutiendo ahora otra vez el tema Leopoldo Bruglia el tema Pablo Bertuzzi hay otros jueces que están en igual situación pero no se tocan digo ¿cómo sigue a partir de ahora el trabajo dentro del consejo de la magistratura? bueno precisamente lo que estamos haciendo es analizando las distintas situaciones que hay en materia de traslados para ir resolviendo en cada caso no es lo mismo el magistrado que ha sido trasladado de la sala A a la sala B de una cámara de apelaciones que el magistrado que ha sido trasladado de un juzgado de una provincia a otro juzgado de otra provincia son casos bien distintos y que posiblemente merezcan tratamientos distintos así que si bien es cierto que la corte determinó que todos los traslados son provisorios y todos los cargos que ocupan jueces trasladados deben ser cubiertos mediante jueces designados por concurso bueno estamos en este momento analizando los pasos a seguir para cumplir finalmente con la sentencia de la corte ahora usted sabe doctor Tonelli que hay casos concretos en donde los magistrados que fueron trasladados si tuviesen que volver a sus cargos ya están ocupados por otros magistrados es como un lío bárbaro ¿no? sí ese es uno de los problemas más graves que tenemos el de los magistrados cuyo lugar de origen ya ha sido ocupado por otro magistrado trasladado designado perdón de acuerdo con el procedimiento constitucional la verdad es que en esos casos estamos en un problema y aún no sabemos cómo resolverlo la última y prometo que es la última ¿qué pasa con los jueces que cumplen 75 años que esto ya ha sido reformado deben jubilarse no deben jubilarse si estaban desde antes de la reforma porque hubo jueces como no sé como el doctor Fayt que al final se quedó y hay otros que ahora ¿qué está pasando? no, no los jueces que cumplen 75 años cesan automáticamente en su función al cumplir 75 años salvo que el poder ejecutivo decida designarlos nuevamente por un periodo de 5 años y obtengan el consiguiente acuerdo del senado pero si el poder ejecutivo no decide renovar la designación o no reciben el acuerdo del senado al cumplirlos 75 años cesan en su función diputado pablo toneli gracias como siempre le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado este domingo que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento bueno muchas gracias a ustedes y hasta pronto gracias 9 de la mañana 53 minutos y en esta mañana de domingo que se viene la lluvia en cualquier momento vamos a escucharlo a él doctor períncrito como anda cómo le va muy bien y usted mire tratando de volver rápido estoy en moto tratando de que no me agarre la lluvia no bueno no bueno a usted que se moje un poquito no le va a venir bien cuánto hace que no se baña porque usted no le hace mucho mucho amor al agua y al jabón eso la audiencia tiene que saberlo no 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 es así no es así es más tengo 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 un problema me lavo las manos cada 10 minutos pero no ahora por pandemia yo toco un diario me siento la mano sucia voy al baño me lavo las manos vuelvo agarro otra vez otro diario soy así muy limpito lo habló con su psicólogo Marcelo usted sabe que era una anécdota mi hijo el primero era chiquitito obviamente estas reuniones que llevan a los papás para que jueguen con los nenes y me tocó jugar con plastilina no no te puedo no lo incómodo que tuve le decía no tenés algún baño para y ahora me explico por qué Facu es así me decía la maestra pobrecito ese chico diga que ahora es grande y creció y puro esa farra y toda esa improntación bueno mire fue la 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 lo único que quieren es que yo les cuente cosas de tribunales usted me habla de la plastilina no no claro estuvo obsesión por lavarse las manos ¿qué le pasa? no nada 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 todo vino por la lluvia ¿hace mucho que no habla con su amigo Goysa Dalón? no no mucho este pero la última vez hablé como una hora estaba en Punta del Este y sí claro ¿le contó algo respecto de su relación con la vicepresidenta? sí claro va va a los cumpleaños me contó absolutamente todo es más tiene genera celos en mucho del entorno de Cristina no le contó nada respecto de una situación por el juicio civil con algunos periodistas no bueno de esto esto fue antes no 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 porque él sabe que a mí me pone mal eso entonces yo 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 en esos casos lo puteo y entonces este hablamos de de bueyes perdidos pregúntele cuando pueda qué está pasando con esos dos juicios porque me parece que se va a llevar una novena importante Marcelo ajá Feynman ¿condenado? no no al contrario lo que le estoy preguntando escúcheme cuando le hablo le digo no le contó nada sobre la relación de Cristina Fernández de Kirchner con el doctor Dalbón a propósito de esos juicios no cuénteme usted lo retaba a su hijo cuando era chiquito sí sí claro y lo retaba a veces le gritaba pocas veces pero pero sí alguna vez que otra vez me imagino que le debo haber gritado bueno hágale cuenta que Cristina tenía de hijo el doctor Dalbón hágate cuenta hágate cuenta pregúntele usted me dice que le ardieron las orejas que no Marcelo cómo voy a decir una cosa si usted dice que Cristina lo acabó pero porque esos juicios no se mueven por ninguna parte no cómo voy a decir una cosa así Marcelo qué me está diciendo no usted pregúntele así como cosas como quien no tiene la cosa pregúntele sí cómo qué pasó que viste con Cristina hablaban de eso así hacerlo se voló lo que mucho le cuesta tampoco pregúntele a ver si sabe algo de eso otra cosa Marcelo que tenemos que preguntar usted le gustaba la música de viejas locas no 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 Marcelo 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 no 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 usted me habla de de cosas viejas locas es el grupo de Piti Álvarez ah no 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 le va sonando ahora sí sí oh Marcelo remerá es 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 el que estuvo detenido y justamente en Uruguay también no no pero Piti Álvarez el cantante de viejas locas que se se roga hasta con aferrin que está preso por el homicidio de un vecino y que declararon que no está en condiciones de ir a juicio rural y público ya está tiene se ubicó Piti Álvarez sí no lo tengo pero si usted me lo dice yo le creo Piti Álvarez está escarcelado le hicieron un cese la prisión preventiva pero lo internaron en el prisma que es el lugar en lo que lo que tiene la cárcel para los detenidos entonces armó un quilombo bárbaro porque Piti Álvarez no está detenido pero está encerrado en un lugar para detenidos y era un defensor oficial y el defensor oficial le dijo al tribunal muchachos no jodan con esto porque o me lo meten preso me lo juzgan y me lo condenan o me lo dejan libre porque este pibe no está en condiciones y no puede estar en el prisma tiene que estar en un local privado y como este muchacho se volvió loco estando en prisión las responsabilidades de ustedes ¿y al Borda? no el Borda no se puede mandar más gente al Borda en ese tipo de cuestiones el Borda con el corral de los años va a terminar siendo una cosa completamente diferente a la que es hoy no se puede mandar más a gente al Borda entonces lo que está pasando es que es muy probable que un señor acusado de homicidio termine alojado en un lugar encerrado por el resto de su vida con costo para el Estado porque el Estado es responsable no solo de eso sino de los daños y perjuicios ¿sabe qué fue lo que hicieron? lo mandaron a un centro privado de salud mental y en el centro privado de salud mental les dijeron ¿y qué me mandan a esto? ¿cómo qué me lo mandan? ¿está preso? ¿está loco? ¿qué tengo que hacer con esto? no sabe qué hacer con Pichy Alba es el cantante de vieja loca tiene un quilombo bárbaro y si le llegaron a meter un aviascorp pues al cantado por los aires listo se lo conté después no digo que no se lo dice sí le mando un abrazo grande períncrito buen domingo ojo con la lluvia chao Marcela chao y nosotros nos fuimos hicimos testimonios judiciales en la operación técnica Gerardo Subirana y nos despedimos hasta el próximo domingo domingo a las 9 que tengan un muy lindo día cuídense de la lluvia y buena semana chao